Mejorar habilidades de los estudiantes en los colegios técnicos profesionales es parte del trabajo que realizan en estas instituciones educativas. ¿Cuáles son los aspectos que pueden mejorar desde las aulas y que sean más atractivos para las empresas? Nosotros la podemos manejar a nivel de institución. Mejorar la responsabilidad, la ética, el trabajo en equipo, la puntualidad, que básicamente es como lo fuerte, porque al final el estudiante, los empresarios siempre nos dicen aquí los formamos, aquí les enseñamos a digital, les enseñamos a programar, les enseñamos nuestro sistema, pero la parte de habilidades blandas nosotros podemos colaborar en eso y si el muchacho en las aulas nosotros podemos fomentar esa parte de valores. En los técnicos ven como muy importante conocer por dónde andan las necesidades de los empresarios. Nos interesa mucho, entonces básicamente ese es el objetivo principal, conocer lo que ellos piensan sobre la oferta técnica, lo que piensan sobre el perfil de salida, el conocimiento, la habilidad dura que ellos sacan de aquí y las habilidades blandas. Desde el Ministerio de Educación Pública se trabaja de lleno con las empresas. Nos han dado las directrices a nivel del MEP, de Educación Técnica, entonces, por ejemplo, antes le llamábamos consulta a actores de la Educación Técnica, que eran los CAET, le llamamos también Mesa Empresarial, este año como estamos trabajando muy unidos con la Dirección Regional de Pérez Celedón, se llama Foro de Participación Comunal Mesa Empresarial. Los cinco colegios de Pérez Celedón están trabajando fuerte para brindar al mercado laboral mejores profesionales. Que la Educación Técnica de la región está haciendo un esfuerzo por mejorar, por darle al mercado laboral lo que ocupa, sobre todo en el momento que estamos viviendo de crisis nacional, con la parte de inserción laboral, de desempleo. En el Valle del General, los cinco colegios técnicos profesionales son el CTP de Pejiballe, Platanares, Aira, General Viejo y el CTP San Isidro.